Hola amigos, ¿cómo están? Hoy estaré usando una build anti curación. Esta build consiste en las siguientes perks. Estaré usando clorofobia del payaso. Los sobrevivientes que se encuentran dentro de tu radio de terror sufren una penalización del 50% en la velocidad de progreso de su curación. Y las pruebas de habilidad de curación se mueven un 50% más rápido. También estaré usando influencia de la comerciante. Cada vez que cuelgues a un sobreviviente, gana un distintivo hasta 10. Cuando cuelgues a un sobreviviente, esta ventaja se activa durante 30 segundos. Por cada distintivo, reduce la velocidad de curación en un 5%. Estaré usando también arrepentimiento del artista. Un tótem reduce la velocidad de reparación en un 30%. Dos, la curación en 30%. Tres tótems, la velocidad de recuperación de los sobrevivientes luego de ser derribados en un 30%. Y cuatro tótems, reduce la velocidad de apertura de puertas de salida en un 30%. Cinco tótems, todos los tótems son bloqueados por el ente. Y por último y menos importante, carnicero chapucero. Ventaja de base. Al golpear a un sobreviviente, le causarás hemorragia y destrozado. Aumenta la velocidad a la que se pierde la progresión de la curación de hemorragia en un 25%. Ambos efectos de estado desaparecen cuando él o la sobreviviente se cura por completo. Sin nada más que comentar, comenzamos con el gameplay. A ver, vamos a ver cómo nos va. Estoy usando ASO, muy básico. Casi siempre están ahí. Entonces hay que romper puertas y todo lo que sea. No, 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 no. Muy bien. Tenemos un token de estabilidad. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Están curando, seguramente. Flipiamos esto. Si se están reseteando, ok, están por ellas, perfecto, uy mira están aquí arriba Acércate viejo, acércate Muy bien, me conviene mucho que estén heridos Hola Ok, vamos Ok, va muy lejos, tiene Zapark, me va a cambiar Se activa nuevamente, perfecto, seguro ya ni se van a curar a estas alturas Uy mira ¡Ada! ¡Ada! Vamos a romper pallets por los bloodwains Ok, están allá Como todo ¿Dónde vas? Ok 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 No te quiero a ti, Seth. Muy bien eh. Buena al Jack. No, nada. No. No, nada. No, nada. No, nada. Si, ven a un chino? Meu amor. ¡Lafugies! Tardó mucho eh Tardó mucho de hecho el El agua La mejor parte de anticuración Por fin eh Flores y Vamos a irme al lado a mi. Muy bien. Cuadrado roto. Muy bien, muy bien. Echamos eso por aquí. Que siempre se van para allá, entonces. Hola. Muy bien. Muy bien, eh. Vamos por Claudete. Coquete. Chicos. Bueno. Primer token. No chambitas. No chambitas, no no no. Vamos allá. Uy, mira. Ahí había alguien. Ahí está, eh. ¿Quién va? ¿No va nadie? Bueno. No pasa nada. ¿Ya te vi? Me puede matar. Ok, ya la vi. Ahí está. No pasa nada. Muy bien, muy bien. Que la agilidad, ¿no? ¿Qué onda, Memo Monstruo? Buena. Oye, no. ¿Qué onda? Ahí lo dejamos. Oye, cerramos eso? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.